El lunes 4 y el martes 5 de noviembre de 3 de la tarde a 7 de la noche, además del miércoles 6 de noviembre de 8 a 11 de la mañana y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Estos son los horarios de las pruebas de actitud de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Las edades son entre los 5 y 19 años. Que estén interesados en ser parte de la sinfónica en el 2020. Es una prueba muy corta que mide las destrezas musicales inmediatas de los participantes. Los que clasifican esa primera prueba pasan a una segunda prueba de admisión que corresponde a un curso introductorio de 5 días y luego son posteriormente evaluados otra vez. Y los que pasan esta segunda prueba serían los alumnos del 2020. ¿Cuál es el costo? La inscripción para la prueba de actitud es de 3.000 colones y la paga el mismo día que llega. Solamente llega, se inscribe, paga los 3.000 colones y ahí se van llamando uno por uno para hacer la prueba. ¿Edad y requisitos? Edad de 5 a 18 años y no necesitan tener conocimientos musicales. Si lo que sientes es el deseo de aprender, está bienvenido para esta prueba. Si ya tiene conocimientos también, pero no es un requisito. ¿Horarios? El lunes 4 y martes 5 de noviembre de 3 a 7 de la noche y el miércoles 6 de noviembre de 8 a 11 y de 3 a 7. Las instalaciones de la escuela están ubicadas en Villaligia. Para más información pueden llamar al número telefónico 2772-2246.